Buenos días, mi nombre es Maite Gurruchaga, soy gestora de mercado de la División de Lab Services en Tecnalia y quisiera daros la bienvenida a este webinar que tratará sobre inspecciones de estructuras de madera. Un tema de gran actualidad a la vista de las consultas que recibimos en el laboratorio y de la neutralidad de asistencia que tenemos hoy. En esta presentación, nuestro compañero Josu Benito nos hablará sobre la operativa y metodologías más habituales en inspecciones de estructuras de madera en edificios existentes. Josu es arquitecto, desempeña sus funciones en el laboratorio de materiales de construcción y cuenta con una ya dilatada carrera a sus espaldas en el mundo de la madera con todos sus entresijos. Comentaros también que a través del chat que encontraréis a la derecha de la pantalla podéis ir lanzando las preguntas o dudas que os vayan surgiendo y al finalizar la presentación tendremos unos minutos para responderlas. Si os habéis conectado de forma anónima, os recomendaría que incluyáis vuestro nombre a la hora de formular la pregunta para responderla directamente si no doy la tiempo a atenderlas todas. Sin más, le doy la palabra al experto. Adelante, Josu. Bienvenidos a todos a este webinar. Muchas gracias por asistir. El webinar va a tener una duración aproximada de unos 40 minutos y el tema es bastante amplio. Con lo cual, sí, sí, ya la he activado. La idea será una presentación muy visual y la mayoría serán fotos y vídeos. Al principio sí que tendremos un poquito más de texto, pero la mayoría será bastante visual. Hablaremos un poquito en una introducción, las materiales y técnicas de exploración, los equipos que se pueden usar. Veremos en qué zonas de riesgo tenemos en la estructura, un poco cómo tienes que limitar o ir a tiro fijo o hacer una primera inspección seleccionando zonas. Y luego veremos un poquito del proceso, los agentes degradantes de la madera y cómo valorar la calidad de la madera y su capacidad resistente. Primero, deciros que hay dos normas de inspección de edificios. Esta primera es la 41.805 de diagnóstico de edificios, que tiene 14 partes. Y la octava es sobre el estudio patológico de estructuras de madera. Para que lo tengáis en cuenta, no vamos a entrar al detalle. Y una recién salida del horno es una específica o más centrada en estructuras históricas, estructuras patrimoniales, en el que las directrices que marca tienen más que ver con esa intervención, en esa exploración de edificios históricos o patrimoniales. Aunque, si de esta norma extraéis lo estrictamente enfocado a valor patrimonial, yo creo que las directrices están bastante acertadas a la hora de acometer. Como digo, son directrices, no procesos concretos ni metodología específica, pero bueno, el cómo acercar, el acercamiento está bastante bien. Vale. ¿Cuál es el objetivo de la inspección? ¿Cuáles pueden ser los alcances que veremos en la siguiente diapositiva? Pues es conocer y documentar el estado del edificio. Para ello queremos detectar las patologías, cuantificarlas y muchas veces, sobre todo, encontrar o descubrir el origen de las mismas, la etiología. Luego tenemos una segunda parte, que es la determinación de la capacidad portante y teniendo las patologías o los daños en el edificio, más la capacidad portante, podemos hacer ya toda la reta y la de actuaciones constructivas, estructurales y tratamientos. Aquí nos paramos un poquito más. En esta parte hay como dos grandes alcances de inspección. Dentro de cada una de ellas, luego también puede ser más específico o más tiro fijo o ser más amplia dentro de cada una de ellas. Tenemos la inspección sanitaria o estado de conservación en la que no nos hace falta obtener la capacidad portante o hacer un cálculo de ruptura actual, sino identificar los ataques, cuantificarlos y ya hacer una serie de propuestas. Podemos hacer unas propuestas de actuación en la estructura sin realmente calcularlas. Si yo tengo, por ejemplo, unas cabezas podridas, puedo hacer una propuesta de actuación constructiva, por ejemplo, para eliminar las humedades de ese muro, más la reparación por injertos de esos olivos sin hacer realmente esa comprobación de la capacidad portante de todo el edificio. Esto suele ser las más habituales, derivadas muchas veces, por ejemplo, de inspecciones que vienen de las ITES realizadas por compañeros arquitectos del sector, pues piden una inspección mayor de esas zonas o esas señales de falta de capacidad portante locales que pueden ver, se inspecciona esa zona y tenemos ya unas propuestas de actuación sin hacer realmente un cálculo. El alcance necesario y la apertura de catas y el acceso a la madera es mucho menor, es menos necesaria esa apertura global para poder hacer ese tipo de inspección. Y luego tenemos el segundo caso, que valga la redundancia de una inspección estructural, aunque estamos siempre hablando de estructuras, que es para poder obtener o hacer un cálculo de la capacidad portante de la estructura. Que en estos casos el alcance al maderamen ha de ser mayor, hay que aplicar una serie de normas que veremos luego y a partir de ahí obtener. Siempre, partiendo de la sanitaria, nunca puedes hacer una determinación de capacidad portante si no tenemos las secciones residuales y a esas secciones residuales, esos elementos, asignarles una calidad de material para poder hacer el cálculo. Dentro de las visitas, o sea, dentro de las fases de inspección, normalmente no tenemos la suerte de tener todo el edificio descubierto, toda la madera vista, sino que hay que hacer sucesivos accesos a ese edificio para obtener la información. La primera, bueno, le he puesto la fase cero porque no es inspección como tal, sino obtener el máximo, esto puede ser genérico para cualquier tipo de inspección de cualquier material. Obtener el proyecto del edificio, documentación de informes anteriores o de intervenciones anteriores y tal, etc. Aquí pongo mucha suerte porque normalmente encuentras bastante poca información de esos edificios en los que tienes que entrar para hacer la inspección. Dentro de las, realmente, las fases de inspección, las visitas, tenemos la visita previa que es para reconocer un poco el estado general del edificio, si ves algo raro, para poder acordar un alcance y determinar el objetivo de la misma. Como hemos visto antes, puede ser simplemente algo de comprobar las patologías para seguir usando el edificio que ya está en uso, pero simplemente reparar cosas puntuales o hacer un cambio de uso, con lo cual necesitaríamos un acceso al maderamen mayor. A partir de ver cómo está el edificio y haber acordado el alcance de la misma, pues luego tenemos la inspección estándar, que normalmente es por catas más el maderamen accesible. El número o tamaño de las catas será siempre lo acordado con el cliente. La inspección puede ser reiterativa, ¿no? De una fase por catas puedes querer ampliar, antes de abrirlo todo, como digo, que no solemos tener la suerte de tener todo accesible, pues puede ser varias inspecciones sucesivas de apertura. Y luego siempre puedes dejar, si tienes suficiente información para una toma de decisiones en esta fase, dejar parte de la inspección para la fase de obra, siempre viendo que no te va a surgir ningún imprevisto, o sea, te pueden surgir imprevistos, pero que aunque surjan no van a ser determinantes para hacer un cambio en la propuesta de intervención. Entonces vamos a ver, pues en visita previa, ¿no? En estos casos es importante ver, ¿no? Como en este caso, pues vemos que la cubierta tiene unas deformaciones excesivas, vemos que hay vegetación, entonces sabes que cuando entres en el edificio aquí vas a tener que hacer una inspección más detallada o vas a tener más problemas a la hora de la inspección. Pues la cumbrera completamente deformada y lo que no entendemos como cubierta vegetal, ¿no? Esto es otra historia, una patología que te puede estar metiendo humedad dentro de la estructura y sabes que dentro vas a tener ya preves una serie de problemáticas. Cosas un poco extrañas, pues azcoitia, la que ya directamente sabes que vas a tener que dar con una visita previa, ya vas a tener actuaciones, ¿no? Deformaciones interiores, movimientos, grietas o fisuras, pues esto indica que seguramente por esta zona de la derecha algún pilar habrá descendido seguramente por la acción de los hongos o de algún otro xilófago. En este caso es el batzoki de Vergara en el que una bajante entraba dentro del portal y tenía la arqueta dentro del portal. Generaba unas humedades y en la propia visita previa que ya se veía que había algún problema grave arrancas el acabado de DM en este caso y no aparecen nuestras amigas las termitas ahí en la zona de humedad. Bueno, pues esas pequeñas, toda esta información que puedes ir recogiendo en estas visitas previa es muy importante para luego ver los tiempos y el alcance y acordarlo con el cliente. Unas catas estándar, ¿no? Cabezas de vigas, bases de pilares. Con los vecinos, ¿no? Pues pones avisas con el administrador de fincas, marcas las catas y luego, bueno, es muy divertido, ¿no? El llegar allí y ver cómo hay catas que no están hechas o vecinos que no te dejan entrar, ¿no? Pero bueno, es parte de la metodología de inspección el relacionarte pues con toda la gente e intentar hacerlo lo mejor posible. Una vez que está hecha la campaña de las catas, pues vemos, ¿no? Vas y en este caso eran las bases de los pilares más las vigas, las caletas de las vigas y vemos cómo no solo vemos los elementos, como hablábamos antes, no solo es ver las patologías que en este caso es una base de pilar completamente degradada, pero la que está ahí al fondo que está en esta puerta, está en perfecto estado de conservación. Entonces, no es simplemente reparar esta base del pilar, sino porque esta base de pilar está mal y esta está bien, ¿no? Pues vemos aquí la base de piedra en los dos casos que intenta evitar que la humedad del terreno suba y se generen las pudriciones por hongos de pudrición, la redundancia, pero lo que no tuvo en cuenta el señor, el operario que en su día construyó las bases de estos pilares, es que aquí puso una piedra caliza que no es porosa y aquí puso una piedra, una arenisca que sí es porosa. Entonces, el objetivo no era poner una piedra para hacer bonito o para lo que pensó el operario en ese momento, sino para hacer el corte del aumento. Aquí en este caso la etiología nos lleva a que no solo tienes que reparar el pilar, sino que tienes que hacer un cambio en la solución constructiva para que otra vez la humedad no vuelva a subir. En esa apertura de catas, pues aciertas normalmente, ¿no? Vas viendo esos puntos iniciales que son más probables que tengas patologías. Luego te encuentras que aunque has previsto una apertura de catas para ver el estado de conservación, pues hay unas actuaciones previas bastante potentes que ninguno de los vecinos se acordaba que se había hecho, ¿no? Entonces, bueno, abres catas y ya ves actuaciones previas. A veces, en la propia visita previa, pues los bajo cubiertas suelen tener bastante madera accesible, que es bastante agradable de ver y ves mucho mejor todo lo que le puede llegar a pasar a esa cubierta porque lo tienes accesible. A veces, aunque en su origen no lo estaba, pues están descubiertos. El propio sistema constructivo te deja acceder a lo que es toda la madera, con lo cual es una ventaja muy, muy importante, ¿no? O sea, estamos hablando de operativas más o menos habituales, o sea, que no tenemos la suerte de tener las estructuras vistas para la inspección sin problemas. En este caso ya, dejado para fase de obra, no se veía que tuviese ningún tipo de problema. En este caso era un artesonado por debajo que no se podía descubrir y se abrió por arriba todas las cabezas para preservar el artesonado. Este es el Palacio de Allete, en el que toda la parte de cubierta, que se veía que estaba bastante bien, al quitar los acabados, pues no hubo mayor problema. Se veía que estaba bien y no hubo sorpresas. Incluso en esas obras, cuando traes madera de otro sitio, antiuba, para colocar, ¿no? También hay que inspeccionar la madera, ya que no viene con un marcado CE certificado de fábrica. Vamos a ver ahora los materiales y técnicas de exploración más habituales. Hay un montón de aparatología y mucha más que no hay aquí, pero bueno, nosotros lo que buscamos o lo que entiendo que hay que buscar en obra es que sea efectivo una operativa que te dé suficiente información en tiempos razonables, ¿no? Porque no tenemos muchas veces ese tiempo o esa estructura tampoco se le considera por parte del cliente o de las administraciones que tenga suficiente importancia como para hacer un estudio más exhaustivo que el que permite, pues prácticamente, el mercado, ¿no? Entonces, la segunda norma que hemos comentado antes sí que habla mucho más de equipos especiales y de que hay que llevar un tiempo de inspección, pero bueno, no suele ser la habitual. Entonces, vamos a ver a mí de toda la reta y la de aparatología que hay, la que más me gusta fuera del equipo básico, que ahora los veremos es el resistógrafo, unas de ultrasonidos, el de leónas de impacto y el, no está por aquí el pilodín, que lo vamos a ver en, sí, el penetrómetro. Lo vamos a ver en imágenes ahora. Vemos el equipo básico. El equipo básico no deja de ser punzones para acceder al exterior de la madera, ver, tocar y ver cómo está de conservación o su estado de conservación y, muy importante, todo el tema de mediciones de humedad. La durabilidad de la madera o una patología incluso previamente a que se produzca tiene mucha relación con el contenido de humedad de la madera. Entonces, el poder comprobar que la madera está teniendo unos contenidos de humedad normales en el ambiente en el que está colocada, pues ayuda a comprobar que está en buen estado de conservación o que el sistema consultivo va a permitir que se siga conservando de buenas formas. Lo demás son temas de toma de datos, distanciómetros y equipos de seguridad. En este caso, este es un detector acústico de xilófagos. En principio, está pensado para termitas, pero sí que también sirve para las carcomas. También se les oye en actividad si están activas. Una vez visto la degradación, pues compro para comprobar si tienen actividad o no. Lo usan mucho las empresas de tratamiento. Este es el resistógrafo. Como os comentaba, una vez que con el equipo básico has comprobado por fuera en qué estado de conservación está la madera, si tienes dudas de que esa madera, pues por el tipo de xilófago que hay o porque has visto que ya tiene señales previas de hongos de pudrición, aunque sean leves, pues puedes comprobar cómo es el estado de conservación en el interior. Consiste en un taladro en el que tienes una broca muy fina y hace una gráfica de resistencia a la penetración en la madera. En este caso vemos la gráfica como al atravesar la madera ha detectado la bajada de densidad por la presencia de la agenda. Vamos a ver un vídeo ahora para que lo veáis del resistógrafo. En este caso es un vídeo que hicimos con un alumno del Máster de Sustruras de Madera, que también participamos como profesores, varios compañeros y en la comisión académica. Y vemos, en este caso estamos, doble aplicación de xiligrómetros. Y xiligrómetros, viendo cómo está la humedad de la madera, vemos que ha subido a 17, 19 en la zona central y en el momento en que bajamos abajo, pues vemos cómo aumenta a 5. Bueno, ya está ido de escala, ¿no? Se queda parado en 52, pero está muy por encima de ese 20% deseable como máximo. Se comprueba también con otro xiligrómetro más estándar. Vemos que aquí va subiendo a 15 y abajo otra vez estamos hasta arriba de humedad. En este caso se ve que tiene degradaciones por fuera, se ve que tiene hongos de pudrición en la base y lo que se hace es utilizar el resistógrafo para comprobar hasta qué punto el pilar está en buenas condiciones para ver si le merece la pena hacer una actuación pequeña en la base o un injerto de madera en más altura o directamente sustituir el pilar. Aquí vemos cómo entra la aguja y empieza a hacer la gráfica. La aguja está entrando en el interior y vemos cómo sale por el otro lado de la cara. No destructivo, es más poco destructivo. Ese agujerito de 3 milímetros no supone nada para el elemento de madera. Vemos aquí la gráfica de densidad del elemento. Vemos que tiene un par de bajadas, pero que tiene cierta uniformidad o cierta densidad suficiente el elemento. Vas bajando para ir buscando esas zonas que pueden tener más degradación y vemos que incluso en una zona más baja tiene más densidad media. Tiene una bajada. También hemos encontrado la agenda que hemos comentado antes en la imagen anterior, pero tiene suficiente densidad. Y la siguiente, adelanto un poco. Es prácticamente en la base, por encima de las degradaciones y vemos también nuevamente que la capacidad en la base cerca de la degradación pues sigue siendo bastante buena. Con lo cual se determina que prácticamente con hacer un corte a 5 centímetros y meter, por ejemplo, un mortero hidrófugo de reparación o un mortero de resina epoxi sería suficiente para que el pilar estuviese otra vez a 100% de su capacidad o por lo menos suficiente para seguir en uso. Este es el pilodín, un penetrómetro. Consiste, me gusta porque es bastante, aunque tiene una escala así más analógica, es bastante ágil en obra. Entonces consiste en, es como un esclerómetro, consiste en una aguja de punta plana, es un cilindro que se carga con un muelle y siempre hace la misma fuerza. Cargas la aguja y este es el disparador. Lo apoyas en estos dos elementos, disparas y pega un golpe en la madera con la aguja. Entonces, en función de lo que entra la aguja dentro de la madera, pues determinas la densidad del elemento. Un elemento, por ejemplo, con un 20% de pérdida de densidad, tú con unos punciones normales no detectas. Si quieres comprobar si tienes alguna variación de densidad más allá de lo que pueda ser normal dentro del propio elemento de la madera por cómo está constituido, pues viene bastante bien también para determinar si tienes la regresión del valor de densidad, pues puedes determinar directamente la densidad del elemento. Luego, en este caso, es un elemento acústico de ondas de impacto en el que el aparato lo que mide es la velocidad de propagación de una onda mecánica dentro de la madera. se colocan el emisor y el receptor. En este caso, el aparato no emite la onda, sino que se le pega un golpe con un martillo y en función de la velocidad de propagación de la onda se puede determinar algunas propiedades mecánicas del elemento como en este caso es bastante habitual utilizarlo para determinar el módulo de elasticidad del elemento. No la capacidad resistente, pero para el módulo de elasticidad viene bastante bien. Aquí tenemos otra que es parecida es también para la densidad, es el arranque de tornillos, en este caso es una cédula de carga en la que se introduce un tornillo concreto dentro de la madera y con el aparato se arranca el tornillo y en función de la fuerza que hay que hacer para arrancar el tornillo se determina la densidad. Entonces, muchas veces para ver el estado de conservación de los elementos puede venir bien, aunque digo, este aparato es bastante menos portátil que el penetrómetro que hemos visto antes. Al final, aunque este es más preciso, haciendo varias medidas con el penetrómetro pues es más ágil o más operativo en obra. Y luego, una que se utiliza aquí bastante para el tema de datar los edificios es la de endocrinología. Sobre todo, se usa aquí bastante para el tema de caseríos, aunque puede ser una inspección bastante rutinaria sin ser algo especialmente patrimonial o de especial interés, aunque aquí sí que lo ves, los ensayos no son excesivamente caros y si tienes interés en conocer la edad del edificio, por lo menos la edad de los elementos de madera, se utiliza esta técnica cogiendo una muestra en profundidad de los anillos y esos anillos como los anillos presentes en el árbol no dejan de ser como una marca de las condiciones climáticas anuales que se han producido durante toda la vida del árbol, si tenemos una época con más calorcito y más humedad el anillo será mayor y si no, será más estrecho, con lo cual los endocrinólogos tienen bases de datos de toda la secuencia de anillos superpuesta hasta bastantes años atrás, creo que superan los mil años en ocasiones y con tu elemento de madera puedes mandar a datar, entonces, por ejemplo, nosotros participamos en la inspección de la cubierta de San Pedro de Vergara que se dató con endocrinología y se vio que tenía 500 años la estructura de madera. Vale, como hemos dicho antes, aunque vamos a ver los silófagos luego, todo tiene que ver muchas veces las patologías con la humedad, esos elementos de madera que pasan de estar bien conservados a tener aportes de humedad que hacen que sean atractivos para los silófagos. Entonces, cuando tenemos que votar o tenemos que hacer una primera inspección, ¿dónde iremos? Pues iremos a aquellos puntos a abrir o acceder a aquellos puntos en los que normalmente tenemos más humedad. Entonces, piezas cercanas al suelo, apoyos de vigas cerca de los muros, todo el aporte de humedad que viene del terreno, aporte de vías en fachada donde hay forjados, donde hay balcones sobre todo, que hay solución constructiva que hace que se retenga la humedad en galerías abiertas, aquí tenemos pocas pero si tenemos directamente zonas en las que después yo vea la madera pues es una zona interesante de inspeccionar, zonas de cuartos húmedos y de instalaciones, puntos bajos de cubierta, toda cualquier filtración de cubierta muchas veces genera una pequeña degradación donde está la filtración pero todo el agua escurre y acaba llegando a la cornisa al muro de fábrica que hace de esponja y tenemos un montón de tiempo la humedad en esa zona. Tenemos paso de instalaciones, cualquier paso de instalaciones es otro punto de acceso de agua a nuestro edificio, a nuestro envolvente, nuevas cambios en las cubiertas, cubiertas que antes eran a dos aguas se convierten en planas por actuaciones y esas internalizaciones que no acaban de encajar bien en el nuevo edificio que está mal ejecutado fundamentalmente no es que no se puede hacer pero es importante ejecutar bien esas internalizaciones, las ventanas en cubierta, también puntos en los que suele haber fallo y espacios confinados salvo el tema de los espacios confinados y el tema de instalaciones o cuartos húmedos veis que al final todo tiene que ver con la envolvente del edificio. Si la madera la tenemos dentro del edificio bien protegida es difícil que tengas patologías graves salvo que tengas un ataque por termitas que solo tengan ese punto de alimentación. Entonces vemos ejemplos rápidos sobre estas patologías comentadas, bases de pilares degradadas la hemos visto antes, humedades que creen que suben por encima de bases de hormigón, en este caso un pilar de abeto que hasta prácticamente la base está perfecta y en el momento en que se empotra la madera en el suelo vemos que está que el puntón entra perfectamente y a un centímetro está perfecta la madera. Vigas cerca de los muros de sótano, cabezas podridas, en este caso es el Batzoqui de Vergara, esto es un edificio en Irún que había bajado un montón en la viga, puntos cerca de los balcones que vemos a través de las cajas de persianas accedemos a esos puntos del balcón superior en el que vemos como ese empotramiento necesario para que el vuelo del balcón funcione pero está completamente podrido que es un poco lo que hizo la inspección había algunos balcones que estaban bastante movidos. Galerías como el exterior como el hongo ataca desde la parte superior llega el dunamen gira para seguir comiendo la hombura pero sigue atacando el dunamen porque por encima del 20% de humedad es atacable por los hongos. Madera al exterior hay que tener cuidado del diseño constructivo las especies, tratamientos hay que tener un poquito de cuidado. Instalaciones cualquier cuarto húmedo siempre es habitual zonas de baños zonas de cocinas cuando tienes que elegir donde abrir esas catas o esa apertura pues ir a esas zonas en las que hay instalaciones en las que puedes tener condensaciones y tengas esa humedad remanente que no solo esté suficiente para que los inquilinos o los usuarios vean que hay un problema de humedad sino suficiente goteo para simplemente elevar un poco el contenido de humedad y que poco a poco tengas esas degradaciones. Aquí no solo vemos que en este caso hay un ataque bastante potente de hongos de pudrición y carcoma en esta viga sino que el pilar ha desaparecido completamente no es que lo hayan quitado sino que no existía. Vemos como el punción entra al lado de una bajante o un desagüe el punción entra hasta el fondo y vemos la medición de humedad aquí casi 24%. Puntos bajos de la cubierta lo que comentábamos no está aquí no está aquí la filtración sino que de arriba escurre cae aquí y parte esta viga durmiente han puesto un apeo en este caso también es otro apeo aquí puedes meter la mano a través entre el muro y el evento de madera puedes meter la mano y han puesto este mini apeo que al final luego llega la humedad baja también y se pudre la base del apeo con lo cual bueno que haya apeos también que se quedan ahí provisionales para siempre hay que tener también mantenimiento paso de instalaciones pasa la humedad cae y donde está la madera produce la degradación bueno son parecidas porque al final son todas desde abajo en este caso haga la cubierta plana pues genero las degradaciones posteriormente las ventanas horizontales las ventanas en cubierta en este caso esta es la iglesia de Vergara la cubierta la que hemos dicho antes que tenía más de 500 años y pues eso en los últimos 15 pues nadie había subido a mantener o a vigilar y se habían producido unas degradaciones puntuales porque el resto de la cubierta estaba bastante bien pues graves que había que que fue necesario actuar en la misma la mayoría de la madera estaba muy bien pero es una pena eso que una estructura de 500 años si la dejas de la mano pues en 15 años en este caso porque es roble en que pues en unos 15 años puedes hacer que tenga unas patologías bastante graves y luego está espacios confinados en los que normalmente no se entra y aunque tengas problemas pequeños de filtración pues no te enteras y hasta que accedes o que es un problema más grave en este caso era un bajo cubierta en Zaragoza o sea un bajo cubierta en una zona confinada que solo se accedía a través de un ventanuco sobre puertas de madera que alguien había puesto ahí bueno se miró lo que se pudo pero si efectivamente estaban teniendo un problema de humedad de filtraciones hemos ido bastante rápido a esta zona vale entonces ahora vamos a ver un poquito los esos agentes bióticos y abióticos y como como valorar un poquito esa pérdida de sección producida por los mismos en este caso también como tenemos tenemos poco tiempo pues he elegido los los más importantes aunque hay 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 más agentes degradantes de la madera vamos a ver el fuego hongos de pudrición carcomas y termitas todo un poquito un poquito por encima pues en este caso ante un incendio la madera sí que es verdad que se quema pero se quema de una forma muy controlada y de una forma muy previsible en general las estructuras que nos vamos a encontrar de madera cuando haces un cálculo de las mismas con el código técnico pues te cumplen la resistencia te cumplen a fuego incluso y lo que no suelen cumplir es la la rigidez no la flecha el estado límite de servicio pero bueno en este caso cuando tenemos que valorar un elemento que está degradado o sea que está afectado por el fuego la ventaja de la madera es que se produce una capa de carbonización que va que va protegiendo la madera y va haciendo que se queme de una forma controlada y fundamentalmente consiste en eliminar esa parte de pirólisis que es la parte que está carbonizada y automáticamente la sección residual que te queda es la sección residual sana una vez limpia la madera no tienes que comprobar si la madera en su interior ha tenido daños por el fuego sino que en el momento en que llegas a la sección residual pues es la sección residual en este caso de cálculo de comprobación aunque normalmente no te llaman cuando hay un incendio no te llaman para comprobar estructuras porque suelen tener ya suficiente nivel de degradación como para que no sea necesario o para que no requieran de comprobar el estado actual de la misma como agencia biótico es el más importante y no es como más en esta webinar pasamos a los de origen biótico que igual los conoceréis más que se dividen en tres grupos los más importantes que son los hongos silófagos las carcomas y las termitas entonces en este caso pues los hongos silófagos lo que necesitan es tener una humedad por encima del 18-20% de humedad que en edificios normales con edificios normales de uso la madera está perfectamente conservada suele estar entre un 12 y un 16% de humedad aquí nos detenemos más alrededor del 14 el 15 el 16 es bastante habitual tener la madera pero vamos no tienes ningún problema con los hongos de producción producen un daño estructural porque se alimentan de la pared celular de las células de madera y hay varios tipos pero tampoco vamos a entrar en este caso como hemos comentado antes pues evaluas por fuera y si tienes dudas introduces el resistógrafo en nuestro caso para comprobar que el estado de la conservación de la madera como hemos visto en el vídeo del pilar anterior pues es suficientemente bueno o determinas hasta donde está degradada la madera pues el hongo se desarrolla por esporas estamos todos llenos de esporas de hongos entonces en el momento en que tenemos ese aumento de humedad se produce el desarrollo del hongo y se alimenta de la madera y genera los cuerpos de fructificación aquí vemos un cuerpo de fructificación y la degradación de un hongo ya bastante elevada en el pilar que hemos visto antes vemos ahora el tema de las carcomas en general las carcomas no producen un daño grave en nuestras estructuras bueno primero tenemos que tener en cuenta que si nos llega un edificio de madera centenario es porque algo de durabilidad o algo bueno tiene que tener en el edificio si no no se hubiese llegado en buenas condiciones y normalmente los edificios que nos llegan no son la madera que hay en los edificios no es atacable por las carcomas en condiciones normales de humedad solo cierta parte del exterior de la madera que es la zona de algura pero cuando tenemos esos aportes de humedad como he visto antes en combinación con los hongos la madera se vuelve más accesible menos durable y encima la acción de los hongos hace que sea todavía más atacable por las carcomas entonces cuando tenemos carcomas digamos comiéndonos la parte del durame la parte central del tronco del árbol es porque tenemos un ataque previo de hongos suelen tener un color más oscuro los ataques de carcomas en durámenes y en cambio los ataques de carcomas habituales que solemos sobre todo encubiertas en elementos de menos calidad estructural debido a la cantidad de algura que tienen suele ser más encubiertas cada especie de carcoma ataca a distintas especies de madera algunas coníferas y frondosas también pueden atacar normalmente solo a algura y como hemos dicho antes si hay humedad atacan también al duramen aquí el oligo era de esta dimensión y al final han comido por el exterior vemos como desde fuera podemos ver un ataque bastante potente pero en el momento en que rascas o tocas con los punzones pues llegas rápidamente al duramen a la zona no atacable aquí dos elementos de roble es un poco lo que os comentaba en función en general el duramen de los troncos la zona de albura es la zona por la que activa el árbol por la que fluye fluye la savia y llega un momento en que cuando el árbol va creciendo empieza a duramenizarse que es que se colapsan los conductos por los que fluye la savia y toda esta parte central del árbol queda solo como función estructural de sostén toda la la savia fluye por la por la albura entonces según la especie de madera que tengas una proporción mayor o menor de albura y de la edad del tronco si yo cojo un tronco de muchos años muy grande con poca proporción de algura como puede ser el alerzo del roble y lo cierro en el aserradero pues me van a salir elementos con mucho duramen y poca algura entonces es muy difícil tener patologías graves por carcoma en estructuras existentes sobre todo de gran escuadría porque al final una viga si yo tengo entre 2 y 5 centímetros de algura en el roble y está aserrada para formar parte de una viga de un pilar vamos a tener como mucho un poquito de carcoma en las esquinas si es que hemos llegado a coger parte de la albura en cambio si yo tengo pues un pino radiata o un pino pináster joven y pego un corte a ese tronco y me quedo con mucha albura pues nos vamos a encontrar con que tenemos mucha madera atacable de forma natural aunque tengamos el edificio en perfectas condiciones de conservación entonces aquí a día de hoy tendríamos que aplicar tratamientos para poder utilizar estas maderas dentro de los edificios y en cambio lo que ya nos llega a nosotros muchas veces es las zonas de duramen que no se han podido comer las carcomas en los orígenes lleva los ataques que podemos observar en los edificios y pueden llevar más de 100 años ahí o cientos de años ahí dentro de las carcomas pues llega el adulto que es un escarabajo pone las larvas los huevos salen las larvas empiezan a comer la zona de algura lo está representado así y en el momento en que se desarrolla lo suficiente como para hacer la metamorfosis se quedan cerca de la superficie hacen la metamorfosis y salen y el agujerito que solemos ver los agujeritos que vemos en la salida o sea en la superficie es el adulto que sale de la madera aquí vemos distintas dos especies de carcomas en este caso un anóbido un sestobium en el que bueno pues el tamaño es distinto esto es un milímetro en escala esto es un hilotrupes bajulus y vemos como por el tipo de orificio en este caso tampoco vamos a entrar por el tipo de orificio y el tipo de tritus ese rin que dejan pues se pueden identificar bastante bien o acercarse mucho a la especie concreta de carcoma muchas veces no consigues el adulto sino consigues las señales de que has tenido el adulto consigues el serrín y puedes ver los orificios de salida entonces hay muchas especies entonces cuando vemos estos tamaños y formas de agujeros de salida no es que sea la misma carcoma más o menos grande sino que tienes distintos tipos de carcoma que es también bastante habitual tener varios de ellos vamos a ver el primer vídeo en este caso es justo una especie de una cubierta de madera aquí cerca de empasajes en el que alguno de los elementos aserrados de cubierta pues sí que tenía como digo mucha proporción de algura desde el inicio entonces ese elemento no presenta ningún síntoma de falta de capacidad portante pero cuando accedes a la cubierta y lo tocas justo pues era uno que tenía bastante proporción de algura no tiene señal de viscales el serrín es clarito el resto de elementos igual tenía 80 elementos la cubierta y había de este tipo había 3 o 4 pero es un poquito lo que motivó la inspección porque uno de los vecinos subió a la cubierta y estaba cerca justo de 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 la trampilla de acceso y al agarrarse pues arrancó un trozo en cambio este elemento el siguiente y el siguiente estaban en perfectas condiciones de conservación no había una patología concreta que resolver sino que era de forma natural se habían comido esta parte de la madera y la cubierta estaba en perfectas condiciones de en general en perfectas condiciones de conservación y aquí vemos un poco las diferencias como ese elemento en este caso un elemento joven que se ha puesto prácticamente entero un poquito escuadrado vemos como se descome la albura y queda todo el duramen perfecto sin sin atacar y en este caso era un pino joven este Zaragoza en el que con mucha proporción de albura y en 30 años esto aquí no se ve muy bien por la por el flash pero estamos aquí una vez que hemos metido los punzones estamos en el centro de elementos o sea prácticamente se habían comido el forjado entero en estado normal o sea no había una patología provocada por por humedades o por otra causa era de forma natural se habían comido todos los elementos la verdad que no es habitual que nos lleguen este tipo de estructuras a mí en los casi 12 años que llevo en Tecnalia solo me ha pasado dos veces en esta ocasión en Zaragoza y una estructura de un falso techo bastante pobre ya descentrada se veía que no era no tiene un objetivo de ser un forjado en Eibar dos ocasiones normalmente nos encontramos mucha más esta situación luego tenemos las termitas que estas son un poquito más puñeteras porque a pesar de que sí que igualmente donde tengamos esas patologías o esas aportes de humedad van a hacer que esa madera sea mucho más atractiva para ellas y van a ir a hacer el ataque a esa zona antes que a otras sí que tienen la capacidad de si no les queda más remedio y no tienen otras fuentes de alimentación de llevar ellas mismas la humedad por los canales termíticos de tierra que suelen hacer ahora veremos un par de un par de ejemplos ellas necesitan un 97 98% de humedad entonces ellas siempre van ocultas del exterior tú nunca vas a ver termitas andando por tu casa vas a ver degradaciones producidas por ellas o los canales de madera una vez que igual ya tienes un cierto nivel de ataque y necesitan moverse por zonas que no ocultas entonces irán con esos canales de termitas en España tenemos dos tenemos varias especies de termitas tenemos termitas subterráneas que son las que hacen los daños mayores en las estructuras de madera en este caso tenemos dos bueno tenemos ya tres porque tenemos una nueva entrando por por el norte aquí cerca de Fuente Rabía que es el retículo termes Flavipes pero bueno tenemos dos grandes especies de termitas subterráneas y luego tenemos otro par de especies de madera de termita seca que no hacen los nidos bajo tierra sino que lo hacen directamente pues en los elementos de madera son nidos mucho más pequeños y generan en general daños mucho mucho menores el ataque siempre es oculto hasta que ya tienes un cierto nivel puedes tener suerte de que te afloren rápidamente pero has tenido mucha suerte cuando normalmente tú detectas un ataque de termitas suele ser más habitualmente la punta la punta del iceberg entonces como hemos comentado ya tienen el nido en el suelo en el terreno y van a alimentarse de todas las fuentes de madera que puedan entonces tenemos la pareja real por eso decimos que es una colonia y que el individuo es la colonia tenemos la pareja real que pone los huevos salen las larvas y luego las larvas se pueden convertir en obreras soldados o ninfas las ninfas son las que luego puedes llegar a tener la fase alada o tienen la fase alada cuando viene el calorcito se vuelven negras se les desarrollan las alas y salen fuera del termitero a generar nuevos nuevos termiteros hacer otra pareja y generar los nuevos los nuevos termiteros los nuevos nidos entonces aquí vemos ese uno de los canales que ya sale de la madera y empiezan a explorar o no lo tenemos claro muchas veces porque salen estos tubos yo no lo tengo muy claro a veces sí que se ve que atinan a la primera para hacer un paso de un lado a otro pero otras veces los hacen así aéreos vemos como es un tubo como la termita puede discurrir por dentro aquí vemos en este caso en pasajes también hace antes de verano un churro de termites o un canal termítico en el que la punta veis que es más oscuro porque tiene tiene humedad tiene humedad porque está activo están haciendo el canal cada vez más largo lo cogí rompimos vemos un obrero o del obrero aquí vemos aquí el soldado como tiene la cabeza más grande como una mandíbula mayor para proteger cada individuo tiene su función en la colonia vemos aquí como cuando quieren llegar a la madera y no tienen forma de ir por un sitio oculto pues van generando ese canal de tierra por encima de los sistemas productivos en este caso de ladrillo aquí para pasar de una jamba a la viga o de la viga a la jamba de la puerta pues hacen el canal vemos como hacen siempre el ataque oculto en este caso lo rompí yo pero bueno por fuera prácticamente tú no aquí porque se ve perfectamente hay un corte y está roto pero si tú por fuera ves este elemento el elemento está en perfecto estado de conservación tienes un par de centímetros de madera y no ves el ataque que tienes dentro y en este caso una planta baja de hormigón que supera todo el canal son cebos de tratamiento sobre el canal de términas superan toda la planta de hormigón para llegar a la primera planta que es de madera vemos ese ataque laminar que prefieren comerse esos anillos de primavera antes que los anillos de verano y ya cuando la degradación no es muy grande pues ya se caen se prácticamente destrozan el elemento y ya se queda se queda completamente degradado vemos aquí un vídeo de una especie de Nirún en el que ahí estoy cogiendo un solivo de madera pensar que aquí ya era evidente que había un ataque y lo estábamos cogiendo pero veis toda la degradación está completamente degradado pero por el exterior si tuvieses el solivo pegado a la pared desde abajo o tuvieses varios olivos no verías el ataque en la mayoría no ves el ataque hasta que ya es muy grave vemos ahí como el solivo podría tú no verías el ataque interior no hay ni agujeros de carcoma y en cambio pues todo el interior está completamente degradado por térmicas eso es papel veis la película que dejan o sea un milímetro de madera y se de aquí degradan completamente todo el elemento por dentro empiezan por los anillos de primavera pero luego se acaban comiendo todo si no lo despejas eso eso no tiene nada eso es puro paja completamente destrozado ahí va a llevarlo al final donde se ve eso es estábamos por aquí vaya y ahí se ve como es nada es como si lo hubiese secarse pues no tiene más que un milímetro de madera este es un vídeo del criadero de termitas que tenemos en nuestros laboratorios de azpitia para que las veáis un poquito en acción entonces parte de los criaderos unas tablas que tenemos los criaderos para que las veáis vemos unas tablas veis ahora la escala porque aparecen en las mismas manos y vemos como en muy poca madera tienes miles miles o puedes tener miles miles de individuos aquí se están poniendo nerviosas pues porque al ponerlas en contacto con el ambiente exterior claro no estás un 98% de humedad pues se secan muy rápidamente y quieren irse ahí vemos cómo se van aquí y en este caso les quitamos un trocito del canal lo detectan que hay aquí una entrada de aire con un cambio de ambiente y llegan los albañiles colocan la piedra y un poquito de argamasa ahora si está un poco más ampliado está ahí otro albañil ahí pone un trocito de arena de tierra de sal y de madera degradada y tac un poquito de argamasa para ir construyendo otra vez y cerrando el aquí viene el soldado a vigilar aquí pasa algo pues si acaso hay algún ataque no pasa nada se vuelve y deja trabajar al al obrero y nada siguen siguen construyendo hasta que hasta que terminan no vamos a seguir aquí con el vídeo que tenemos poco tiempo vale entonces ahora ya somos expertos en ataque en determinación de agentes degradantes y sección residual de los elementos de madera se analizan por fuera y cuando tienes dudas pues utilizas ensayos no destructivos ultrasonidos resistógrafo otros métodos para para comprobar cómo está poniendo tenemos la sección residual y nos vamos ahora a ver qué calidad si queremos hacer un cálculo aquí ya podríamos hacer lo que hemos hecho antes la propuesta de tratamientos de reparaciones o algún diseño constructivo para mejorar las condiciones de conservación de los elementos y si queremos hacer un cálculo pues habitualmente por un cambio de uso o porque el edificio lleva abandonado mucho tiempo y se quiere volver a poner en uso entonces aquí son ya otros motivos la mayoría de las veces son edificios en uso de viviendas y simplemente con comprobar que el estado de conservación es suficiente y las pequeñas reparaciones no se solería más pero en ocasiones es necesario o se requiere obtener el estado de capacidad por delante del edificio y tenemos que ir a obtener esa calidad entonces partiendo de la sección residual por eso la parte inicial de la estructural de la inspección estructural es la inspección sanitaria nos vamos a obtener la clase resistente en este caso utilizaremos también las normas de clasificación visual que ahora explicaré en qué consisten y ensayos no destructivos para mejorar o determinar alguna cuestión entonces la base de toda clasificación visual y asignación de clase resistente en obra o elemento en inspección son las normas de clasificación visual cada especie y procedencia de madera no todas algunas tienen sus normas de clasificación para precisamente para determinar la clase resistente entonces en qué consiste pues en función de ese elemento de madera de esa especie de madera con la norma en función del tamaño de los nudos profundidad y tamaño de las pendas desviación de la fibra gemas y acebolladuras y otras cuestiones pues ves si entran o no en las tablas que te vienen o los límites que te marca la norma y le vas asignando la clase resistente a los elementos en este caso el sistema es fácil al final es una norma ver los límites y aplicárselos a los elementos de madera es verdad que las normas están pensadas para elementos en aserradero en el que tienes acceso a todo elemento y tienes una visual la textura de la madera pues bueno tienes que aplicar la mejor manera que puedas trasladar ese procedimiento a obra pero bueno eso sería otra charla completa de cómo adaptar o cuáles esas tendencias de adaptar las normas de clasificación visual actuales de aserradero a obra o incluso el generar normas específicas que es lo interesante con procedimientos específicos para inspecciones de obra in situ que sean normas de clasificación visual in situ entonces en este caso como hemos dicho procedencia y especie concreta se coge una astilla de madera para determinar la especie en laboratorio sabemos la especie si no tienes una norma no tienes una procedencia pues coges la procedencia más cercana a donde estás la más adecuada que puedas considerar utilizas la norma hay que tener en cuenta que las normas tienes de dos tipos normas de clasificación estructural y normas de aspecto o decorativas que es más para carpinterías o suelos que aunque muchas veces utilicen las mismas cuestiones o singularidades para determinar la calidad del elemento no tienen que ver directamente con una calidad estructural sino con una calidad visual entonces en este caso cogeremos normas de clasificación estructural y como hemos dicho en función del tamaño de los nudos disposición de los mismos desviación de la fibra de elemento son límites que te va a marcar la norma profundidad y tamaño de las fendas si tiene o no según que singularidades que eliminan o no el elemento para ser considerado como elemento estructural gemas como digo varias cuestiones alabeos deformaciones de los elementos que esto claro tiene mucho más que ver por ejemplo estas cuestiones en obra prácticamente no se utilizan en distintos existentes ¿por qué? pues porque tienen mucho más que ver aunque están dentro de la norma de clasificación visual tienen mucho más que ver con una calidad aserrado y secado que no realmente con la capacidad portante que pueda tener el elemento es más de un control de calidad de los elementos para una recepción en obra y fabricación que realmente para una valoración de la capacidad de un elemento existente en obra entonces hagamos el ejemplo de que tenemos la norma de clasificación de coníferas española y queremos tener la clasificamos como una como una MEG que en este caso es madera de gran escuadría según el cuadro que tenemos en el en el en el en el CTS elegimos una MEG de gran escuadría entonces son normas de cada país con sus calidades resistentes pero necesitamos tener las calidades asignarles una calidad resistente que viene en el en el CTE en la 338 vamos a ver ahora entonces vemos que la 1912 que es otra norma a la que nos vienen recogidas todas las normas europeas de clasificación con su calidad asignándoles la clase resistente europea para para que todos podamos hablar el mismo idioma vemos que clase resistente es a nivel europeo una MEG es la C22 que es la que es la 1912 la que nos marca que una MEG es una C22 y cuando nos vamos a la tabla de la UNED338 que es la que está también en el CTE vemos que una C22 tiene todas estas prestaciones mecánicas y con todas las prestaciones mecánicas de ese elemento y la sección residual que hemos obtenido antes analizando el elemento pues ya podemos meternos a realizar el cálculo cualquier calculista una vez que le das las secciones residuales y la clase resistente del elemento puede realizar el cálculo entonces ya te metes en el cálculo pero esto ya es un cálculo 2D o un cálculo 3D entonces creo que vamos a ir terminando tenemos y bueno como resultado de la inspección pues sueles tener unos planos todos los elementos numerados porque al final cada elemento de madera es distinto no es como una fabricación de estructura metálica o de hormigón que está fabricada por el ser humano y que analizando igual por decirlo rápido analizando igual un muestreo de probetas puedes saber la calidad de estructural del material que tienes en la obra o en ciertas zonas en cambio en madera como hemos visto antes un momento incluso los elementos del mismo árbol a la hora de aserrar te puedes llevar más proporción de nudo más desviación de fibra entonces cada elemento de madera incluso viniendo del mismo árbol del mismo bosque tiene una calidad distinta entonces si queremos hacer un cálculo estructural preciso más o menos preciso de nuestros forzadores existentes hay que hacer un análisis bastante exhaustivo de todos los elementos de madera y en 40 minutos y creo que me he excedido 5 no puedo hacer no puedo explicaros mucho más muchas gracias por por asistir y y ahora bueno viene paso a Maite para las para las preguntas os dejo aquí la última slide donde tenéis mi contacto por si queréis también escribirme o si queréis la presentación en PDF os la mando no hay ningún problema voy a dar paso a Maite a ver la aplicación un segundito fenomenal Josu interesante apasionante el mundo de la madera y bueno tu forma de transmitirlo también un poco antes de dar paso a las preguntas comentaros simplemente que subiremos esta presentación a nuestro canal de YouTube y bueno con eso enviaremos un email para que podáis acceder a ella Josu bueno siento contradecirte pero han sido algo más de 5 minutos los que te has pasado por lo cual tenemos poquito tiempo para las preguntas entonces voy a subir simplemente un par y el resto bueno pues que sepáis que igual las responderemos directamente a través del email porque las tenemos las tenemos registradas ¿de acuerdo? me habéis dado poco tiempo vamos Josu preguntan la máquina de arranque de tornillos ¿se puede utilizar si ya hay tornillos o puntas existentes por ejemplo en una vega? a ver no en principio no porque lo que arrancas es un tornillo que está normalizado y entonces la fuerza que haces tiene relación con el tornillo con lo cual el tornillo que arrancas tienes que saber cuál es porque si tú arrancas cualquier tornillo o cualquier clavo no sabes qué adherencia previa tenía o sea no está no está calibrado el tornillo en la máquina no tienes la calibración de la máquina tú arrancas algo concreto entonces sabes que eso que arrancas según la fuerza en la que le apliques entonces la madera tiene una tiene una densidad de acuerdo pregunta Sara hemos mencionado o al menos una interpretación que para sustituir los olivos las maderas no tenían de marcado CE o no deberían tenerlo simplemente como elemento de construcción que son si toda la madera laminada y aserrada nueva tiene tiene que tener marca CE vale pero si tú quieres hacer una intervención con madera recuperada porque es una estructura patrimonial o porque el cliente quiere al final toda la madera que tú recuperes de otro edificio o de una magenta de derribo esa madera no viene con un tipo de marcado entonces hay que hacerle como mínimo un control de calidad una inspección una clasificación visual una comprobación de que ese elemento está en buenas en buenas condiciones no puedes colocar elementos sin hacerles nada en obra vamos toda la madera nueva laminada o aserrada tiene que entrar con marca CE y si a lo que te diga a lo contrario la dirección facultativa por debajo del 20% de humedad de acuerdo una última pregunta antes de cerrar ya que van a dar las 12 bueno nos felicitan varios varios asistentes nos felicitan muy interesante bueno gracias a vosotros muchas gracias a todos sí lo único bueno por cerrar ya a quien va preguntan a quien va dirigido normalmente el servicio de Tecnalia cuál es su duración media y realmente si Tecnalia aporta un diagnóstico también una solución creo que esta respuesta ya está medio dada pero bueno si puedes andar un poquillo en tres minutillos no más sí nosotros en principio el servicio es a cualquiera que quiera que se lo demos hacemos inspecciones relativamente pequeñas de un forjado de madera pequeñito al final presupuestos y tiempos pues mira pues puede rondar algo sencillo desde 800 euros por decirte una cosa incluso menos o sea depende un poco del alcance también del informe que quieras o hacemos también acompañamientos en ICE que simplemente una visita y no tiene y no tiene ni informe entonces puede ser un presupuesto relativamente reducido o pues pueden ser presupuestos de más de 100.000 euros como puede ser el caso de un convento en el que vamos a participar seguramente sin dar más detalles y en el que no solo hacemos la parte de inspección y diagnóstico y aportamos esa información al técnico para ayudarle a que él tome las decisiones en proyecto sino que estamos también o damos el servicio de cálculo de estructuras de refuerzos y de asistencia técnica en obra acompañamiento al propio la propia dirección facultativa para asesorarles en todas las cuestiones que hagan falta en obra para darles ayudarles sobre imprevistos y ser su su mano derecha en cuestiones de madera siempre ayudando a otros técnicos a constructoras a fundamentalmente arquitectos a que ellos hagan el proyecto a que ellos lleven a cabo la obra adelante en buena en buenas condiciones como tal no hacemos los proyectos nosotros ayudamos a otros a que los hagan y damos el servicio completo hasta cálculo de estructuras y asesoría en técnica control de calidad ensayos en laboratorio de lo que es el control de calidad lo que haga falta claro no os he contado o Maite ya les puedes mandar información de todos los laboratorios que tenemos en cuestiones también y ensayos en madera vamos hacemos de todo vale pues como era la última pregunta un segundito que vuelvo a poner a Maite para despedir muchas gracias a todos por asistir si me permites una más que ha entrado ahora mismito y las que quedan pendientes esas responderemos directamente pero bueno esta creo que sí que podemos meterla porque no va a ser muy rápida deduzco o muy larga hay gente que da la clase resistente a partir de resistógrafo y FACOP no sé si lo estoy diciendo bien ¿conozcas esta metodología? la conozco sí sí para mí yo la pongo la pongo en duda en duda porque una cosa es que no hagas una inspección visual exhaustiva pero la tienes que hacer nosotros tenemos pruebas hechas de romper una viga en el punto de deflexión se rompe se rompe la parte baja de la zona de tracción y te queda la parte sana de la zona de compresión descargas el elemento vuelves a medir con ultrasonidos y la medición es la misma porque en la medida en que tú tienes madera sana por la que puede pasar la onda de impacto te da la misma velocidad de propagación y tú puedes estar utilizando resistógrafos en puntos en los que no tienes roturas o un nudo muy grande y hacer una una medición por ultrasonidos o ondas de impacto y que tengas una lectura que sea razonablemente buena y el elemento lo puedes tener partido o con un nudo concreto de una zona en la que te lo descartan como una buena calidad resistente para mí la metodología es inadecuada ahí me he mojado te vuelvo a dar la palabra bueno para terminar ya esto ya es para nosotros para todos Juan Mejuto nos sugiere que hagamos otro webinar sobre el análisis estructural de estructura existente y diseño de refuerzos o prestado en actuaciones esto yo supero estos ratos en los que de otoño que no tengamos mucho que hacer pues mira esto es para que lo vayas pues la preparas lo vayas preparando por ahí entonces bueno pues sin más para terminar me gustaría aprovechar esta ocasión para adelantaros de que el próximo jueves 8 de octubre tendremos otro webinar impartido por nuestro compañero Javier Olano que nos va a hablar de la propagación de incendios en fachada que promete ser también muy interesante gracias una vez más a todos y salud y hasta otra chao chau chau chau